Mi compadre Valle latino, sí señor Ándale con sabor Ándale con sabor Toda la banda alegre Es que no es solo por ese amor Esta tarde mi aliento se robó A ver a qué hora ella vino A enseñarle el camino nuevamente En mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver en casa Para el guicho Y toda la banda de los purgeros Y que menos creí que a tu eras Amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu Solo por tu ganas de volver Y ahora soy feliz Pues te tengo a mí Mi chica chiquilín Y háblenme de ahí No hay nada que explicar Que solo tengo tú y yo Obligación de los purgeros Corren camino Sábanse Ándale Rumpia Parcherito Parcherito Comido chiquilín Y su chica chiquilín Los ángeles de California Nos sabía cómo iba a acabar Así iniciamos esta noche Con las ganas Con una complacencia Con una complacencia Con una complacencia Sonido radio El amor llegó a mi vida Y de que yo lo lito a la bella Y ya tú eras Amiga y nada más Y ahora soy feliz Será tu amor Muy feliz Muy feliz Muy feliz mamacita Muy feliz mamacita Muy feliz mamacita Muy feliz mamacita Y ahora soy feliz Todos los mujeres Pues te tengo a mí Publicidad de la ballena Que a mí me da el palma No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo Es el cantinero El amor Y ahora soy feliz Pues te tengo a mí Que a mí me da el palma Y ahora eres una amiga Y nada más Publicidad de la ballena Y ahora soy feliz Sonido vallelatina Con un gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo a mí Los Ángeles, California Que a mí me da el palma No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Con sabor a pueblo Baila la red de tonga Esa noche pa' la compañera Sí Con mucho 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 amor Ándale, ándale No sabía cómo iba a acabar Ándale pa' todo, chiquimachí Con las manos Te volví a empezar Los Ángeles, California El amor Y tu amor Y quien menos cree Toda la voz Eras una amiga Y nada más Y ahora soy feliz Feliz por tu amor Solo por tu gracia Amor Y ahora soy feliz Pues te tengo a mí Junto a mí Toda la banda de los Jokers Y sonido y amor Y mi padre me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues lo somos tú y yo Que hablen me da igual No hay nada que explicar Es que yo Que hablen me da igual Y ahora soy feliz Con la banda de los Jokers Y mi padre me da tenido Y ahora soy feliz Y tu amor Y yo te tengo Con la banda de los Jokers Antes también Resum Que hablen me da igual No hay nada que explicar, solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues de que siento a mí Y que no me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Famoso